Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí participando de esta ceremonia de entrega de títulos a diferentes profesionistas que el día de hoy egresan de una carrera, de una gran meta que se propusieron en su vida. Y estoy contenta de estar en este lugar porque tuve en algún momento la oportunidad de ser directora de la Casa de la Cultura, de trabajar en este recinto para promover la historia, la cultura y las tradiciones de nuestro municipio. En segundo lugar, también estoy contenta porque me identifico como cada uno de ustedes, los egresados del día de hoy. Porque yo también, por haberme casado a la edad de 15 años, sin haber terminado aún mi educación preparatoria, tuve que buscar una alternativa para lograr ese sueño, esa aspiración que tenía de poder llegar a lograr una carrera profesional. Soy originaria de una comunidad y sabía que yo solo tenía una alternativa. Y así me lo decía mi mamá. Me decía, no te quiero ver aquí. Y yo decía, bueno, tengo que buscar a dónde volar porque mi mamá no me quiere ver ahí. Ella, utilizando su educación, sus propios medios, lo que me quería dar a entender era que no quería verme en unas circunstancias relegadas y quizá sin poder lograr sueños y metas que en algún momento ella tuvo, o nuestros abuelos o personas que por vivir en un medio en el cual no hay oportunidades, no podemos aspirar a tener lo que otros tienen. Y creo que en esas palabras yo entendí esa situación. Y por eso, cuando ya reíse mi vida y siempre con el deseo de llegar a tener una educación profesional con la que pudiera yo hacer sentirse orgullosos a mis padres, pero también sabía que al estudiar, que al lograr una carrera, era algo que se iba a adherir a mí como ser humano y que nunca nadie me lo iba a poder quitar. El día que me titulé, estaba inmensa de emoción. Estudié igual que ustedes en una universidad semiescolarizada, casada, con hijos. Terminé la preparatoria y después me iba a estudiar los sábados porque en la semana tenía que trabajar. Y por eso los comprendo. Sé todo el esfuerzo y todas las batallas que ustedes tienen que librar día con día para poder llegar a este momento. Por eso es tan meritorio lo que ustedes están logrando en este día. Cualquier cosa económica, material, cualquier cosa que nos rodea, incluso las personas, nos pueden abandonar. Tenemos que prescindir de ellas en el transcurso de la vida y de acuerdo a los caminos que se nos vayan presentando. Pero nuestra profesión, ese título que logramos por nuestro esfuerzo, por ese sueño que construimos en nuestra mente cuando nos fijamos un objetivo, porque eso es construcción, es cuando fijamos nuestra energía, nuestra mente, en poder lograr algo. Ese sueño que hoy logro, va a estar adherido a su piel, a su emocionalidad, a su corazón y a su esencia para siempre. Esto es como la propia vida. Hasta que muera o hasta que moramos, nos vamos a llevar este gran lodo. Me gustaría que lo vean de esa manera. Además, también quiero felicitar a sus familiares que se encuentran aquí, porque en este esfuerzo de una vida, todos sufrimos de alguna manera. Los padres, nuestros hijos, todos tienen que prescindir en algún momento de nuestra presencia, de nuestra ayuda. Todos en algún momento sienten la angustia de que si se va a poder lograr el objetivo, de que si se va a poder alcanzar el sueño, de que si hay dinero para hacerlo o si hay que dejar de comer. Entonces, esas angustias que ellos vivieron, hoy se transforman en felicidad. Y esa felicidad, quiero celebrarla con todos ustedes, con una frase que me gusta mucho, y que dice que la educación no es para cambiar el mundo, es para transformar a aquellas personas que vamos a cambiar el mundo. Felicidades a todos.